Aplausos Bueno, nada, que esto no estaba previsto Muchas gracias a todos por vuestra colaboración Darles las gracias a A la Cruz de la Lectura Y nada, que lo vamos a poner en manos de la organización Que bueno, los niños como Tania Pues necesitan muchos de estos granitos de arena Para que sigan invirtiendo en investigación Ya que son enfermedades muy raras Y al final, bueno, para que todos sepáis Solo hay dos casos en España y uno en Tania Entonces, bueno, pues sepáis que también tenéis una línea especial en el pueblo Muchas gracias A mucha gente que la está apoyando Gente que ha colaborado, que nos ha venido también Del Colegio de Virgen de la Cina De los profesores Y bueno, pues igual que a todos por lectura Agradecer a Loli, que ha sido la que lo ha movido todo Y... Porque es un poco mi niña también A su profesora Y la verdad es que hemos encontrado a gente muy buena Y sobre todo que quiere ayudarnos Que es lo más importante Y nada, muchas gracias a todos Agradecer a todo el Instituto de Lectura del Trabajo A Ana, que me consta que ha sido una partida Aprovechéis todo lo que podáis Y a todos por venir Que las comunidades solidarias Hace falta mucho apoyo Gracias